Bienvenidos al módulo de retroalimentación, programación y toma de decisiones en el marco de la formación del docente digital en la Universidad Continental. En este módulo abordaremos una temática que ha cobrado vital importancia para el proceso de acompañamiento en el logro de aprendizajes de los estudiantes. Y tiene que ver con lo que usualmente hablamos de retroalimentación y lo hemos asociado al feedback. Feedback como proceso de proporcionar información al estudiante sobre el desempeño alcanzado, sobre las mejoras que él debería alcanzar. Pero la retroalimentación abarca mucho más y aborda mucho más el espectro de solamente dar información o cómo poder brindar información haciendo uso de medios digitales y de herramientas digitales. Pero también va a implicar cambios en la forma de programar o planificar y la toma de decisiones que debe abordar tanto el sujeto que proporciona la retroalimentación como aquel que recibe la retroalimentación en función a la actividad, tarea, desempeño o experiencia de aprendizaje que viene desarrollando. ¿Cuál es la importancia de este módulo, de desarrollar este módulo? Es que es parte del curso de evaluación y retroalimentación que se viene desarrollando y en ella vamos a encontrar estrategias de cómo desarrollar esta retroalimentación efectiva en los estudiantes haciendo uso de tecnologías digitales que ya hemos venido conociendo dentro del desarrollo de todos los módulos y los cursos de este desarrollo de las competencias digitales en el docente. A la par de este módulo va a buscar orientarnos en el acompañamiento, en cómo desarrollar este acompañamiento al estudiante durante su proceso de aprendizaje, de tal manera que lo empoderemos al estudiante para una toma de decisiones que lo lleve a ver cómo mejorar o cómo fortalecer lo que ha realizado, lo que va a realizar, lo que ya está realizando y esencialmente asumir el protagonismo de su aprendizaje e incorporar este proceso de retroalimentación en nuestra planificación, programación del proceso de enseñanza-aprendizaje en aras de esta mejora continua que tenemos nosotros como responsabilidad de los logros de aprendizaje que deben alcanzar nuestros estudiantes. ¿Hablar de feedback y retroalimentación será lo mismo? ¿La acción fundamental de la retroalimentación es la corrección del desempeño evaluado o tiene otras implicancias? ¿Se podrá utilizar la retroalimentación para implementar acciones preventivas? Estoy formulando estas preguntas para que nos lleve a reflexionar sobre lo que hacemos, los conceptos que tenemos, los paradigmas que manejamos sobre la retroalimentación y que a la par descubramos en el desarrollo del módulo respuestas a estas interrogantes. Y continúo con estas otras preguntas que están planteadas en ese sentido de reflexionar y de analizar para ver cómo mejoramos nuestra actividad de retroalimentación. ¿Las orientaciones previas al desarrollo de experiencias de aprendizaje será una forma de hacer retroalimentación? Es decir, por ejemplo, presentar a nuestros estudiantes las expectativas, el propósito, el resultado de aprendizaje a lograr en esa experiencia de aprendizaje, ¿será una forma de hacer retroalimentación o no? ¿Qué herramientas digitales podemos utilizar para desarrollar este proceso de retroalimentación que debe ser individualizada, personalizada y que otorgue información suficiente y de buena manera y que oriente y que detone en el estudiante la acción de mejora continua? ¿Qué instrumentos de evaluación de por sí ya son parte de la estrategia de proporcionar retroalimentación? ¿Existirán instrumentos de evaluación que ya, su propio sentido de elaborarlos, proporciona retroalimentación al estudiante? ¿Cómo podemos proporcionar retroalimentación antes, durante y después de la experiencia de aprendizaje de los estudiantes? Es decir, en todo el ciclo de aprendizaje del estudiante, no solamente después de sucedido el hecho, sino en el antes, en el durante y en el después. ¿Por qué es importante proporcionar retroalimentación en el desarrollo de las experiencias de aprendizaje? Trataremos de encontrar respuestas en forma conjunta en el desarrollo de la asignatura a partir y del módulo, esencialmente, para poder encaminar mejor nuestras estrategias y las formas de intervención que tengamos. Y que les reitero, la bienvenida... Gracias.